Hola amigos, hoy traigo una nueva review de una de mis marcas favoritas Estos son los Mizuno Morelia Neo 2 Conmemorativos a los colores de China Estos son la versión profesional hecha en Indonesia Como pueden ver son una belleza Los colores, la combinación de colores, los materiales, la suela Como se caracteriza a Mizuno, hacer producto de calidad Tacos cónicos, no muy altos, se pueden utilizar en terreno sintético y en superficies naturales Aunque siempre recomiendo utilizar Mizuno en superficies naturales para no arruinarlo, ¿verdad? Meter este taco en sintética es matarlos Pero están hechos para usarlos también en este tipo de detanches Lo que se diferencia del modelo hecho en Japón es el tipo de cuero El tratamiento que se le da al cuero Este es cuero 100% de cangurú Como pueden ver los pliegues que se hacen El fabricado en Japón se le da un tratamiento un poco más de calidad, más premium Se pone el cuero en tambor un poco más de tiempo Y también el pegamento que se utiliza es de mejor calidad Imaginen este pegamento que se le pone a este hecho en Indonesia Es de aproximadamente una hora Y el que se le pone en el de Japón es de 24 horas Para que se vea más un poco el color natural Es una joya este taco Un poco liviano Ustedes lo pueden comparar con... Se puede comparar este taco con... Con un mercurial Lindo el taco A ver al izquierdo Normalmente el de Indonesia trae este pedacito de cuero Este es el corte que se le da a los logos de cuero En todas las marcas que son 100% de cuero Es de esta forma Y Misuno aquí lo agrega como... Diciendo... ¡Hey! Es 100% cuero 100% cuero de cangurú La mejor calidad que existe El modelo profesional también El modelo profesional también Ahí lo pueden ver Dos tachuelas Característico de Misuno Acá... Talonera externa Y un muy buen refuerzo aquí en el área... De la mitad del pie Para que al momento de dar el paso... Esta parte... No... No flexione Sino de la mitad del pie para adelante O sea la parte que flexione Esta con muy bonito... E indiscutiblemente la mejor marca a nivel mundial Estos son... Los Misuno Morelia Neo 2 Conmemorativos a los colores de China Así que vamos a ver... ...Muyoratinglo Queto bien